Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir. Gracias a Lara por organizar esto de la Costa de Moyano. Yo quiero empezar leyendo un poema que, bueno, como sabéis, Rosalía ha sacado... Rosalía la música, no Rosalía de Castro, ha sacado un disco hace un par de días que se llama Motomami, donde utiliza muchas palabras extrañas dentro del campo de la lírica. La lírica tiene una canción que se llama Chicken Teriyaki y resulta que yo ya había recuperado para la lírica esa palabra hace unos años, en un poema que os voy a leer ahora, y que no descarto que Rosalía haya leído y se haya inspirado para su canción. Se titula Tú me haces decir guau. Y dice así. Quiero crear hipervíngulos contigo. Quiero caramelizar el Teriyaki. Vivirés inevitablemente tocar en la orquesta del Titanic. Mira, a nuestros amigos les van saliendo ya tumores, hijos, nuevos curros temporales. Estamos definitivamente adultos. Nosotros somos emprendedores de esos que emprenden la siesta. Entre las sábanas freelance de la tarde aguantamos el envite de las tempestades, de las recesiones, de las corruptelas que suceden en el flanco exterior de las persianas. Nos arrojan a un cosmos herrabundo donde predomina el misterio del vacío. Pero nada importa, te digo. Ya solo tengo mimos. Este es nuestro ánimo rebelde. Pasará el tiempo y seguirás siendo la cosa más asombrosa sobre la faz de la Tierra. A pesar de tus múltiples adicciones cotidianas, tú me haces decir guau a todas horas. Y pasarán los años y llegará la muerte y apagará el router y el mundo será un teatro monstruoso. Pero yo quiero crear hipervínculos contigo. Quiero caramelizar el Teriyaki. Quiero que nos encierren juntos, aunque uno de los dos aún no haya muerto. Y ahora, quería rendir homenaje a otro poeta, que es Jesús Lizano, un poeta barbudo y anarquista que falleció hace unos años. Y de hecho lo que os voy a leer no es un poema, sino un poemo, que dice así. Me asomé a la balcona y contemplé la fiela poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la abriga. Y pensé, qué ideo, qué ideo tan negro. Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma. Y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste el aventuro de vivir. Y estuve a punto de tirarme a la vacía, qué poemo. Y con lágrimas en las hojas, me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamiento. Y olvido que la munda no es como la vemos, y que todo es falso, y que el vido es el muerto. Un tragedio. Tras toda, nado. Vivir. Morir. Qué mierda. Gracias. Gracias.